Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Parejas de Libra esta semana novios enamorados esposos Frente a cualquier amenaza de ruptura hay que mantener la calma Porque los ánimos se desbordan, uno dice lo que no debe y hace lo que no es apropiado Si eres hombre, hay una forma de resolver todo de manera tranquila, serena, civilizada Pero para ello ambos tendrán que deponer actitudes que en un inicio parecían inamovibles Todo se puede negociar, siempre es posible llegar a acuerdos Se necesita simplemente buena voluntad y deseo de continuar con la relación Lo que tienes que evaluar en tu fuero interno es cómo te iría sin tu pareja Eso te dará todas las respuestas que necesitas si eres mujer Te sientes atrapada en un callejón sin salida En una situación que no te ofrece nada bueno No te niego que sea cierto esto que sientes Pero quizá tu percepción es algo exagerada ¿Aún hay espacio para maniobrar? ¿Para llegar a un entendimiento? No hay por qué tomar las cosas de esta manera tan tremenda, tan drástica Si le das a tu pareja la oportunidad de explicarse en muchos asuntos Todo se resolverá Hola Siri Hola Stuart Busca en internet Libra Hoy Arcanos A ver, déjame pensar Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana Tus quejas en cuanto a tu ingreso son atendibles Tienes la razón Además, pareciera existir una disparidad al interior de la organización Misma que, desde tu punto de vista, es injusta No entraremos a discutir eso Pero, lo concreto aquí es que tú necesitas más Claro que tendrás que demostrarlo No se trata de decir, oiga, tengo más gastos, necesito más ingreso Porque a tus superiores eso no les caerá bien desde el principio Una sustentación sólida, basada en el valor que creas para la organización Será la clave Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Libra Una nueva oportunidad de inversión se abre paso Algo que no consideraste un inicio No te parecía bueno, ni atractivo Menos aún rentable Pero la realidad y la verdad Encuentran maneras de abrirse paso Y de demostrarte cuán equivocado estabas Nuevas adquisiciones serán hechas Para sustentar este emprendimiento Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Libra esta semana aquellos que están solos que no tienen pareja No subestimes a nadie que te pueda ayudar a encontrar el amor Hasta la persona aparentemente menos conectada podría darte tremenda sorpresa Si eres hombre Cuando uno está en el proceso de conquista amorosa Toda persona generosa en cuanto a su ayuda y su cooperación Tiene tremendo valor Puede que incluso la familia sea clave para ti Quizá no quieras compartir ciertas emociones, ciertos sentimientos, ciertos vacíos ¿Se entiende? Es tu intimidad y debes protegerla Pero no temas decir en voz alta lo que tanto necesitas Si eres mujer Hay un camino claro Hay una forma de llegar a él Y hay una persona esperándote al final Es simplemente cuestión de unir los puntos Y cuestión también de no desdeñar la ayuda de nadie Que la recibirás Incluso algunos puede que lo hagan a regañadientes Pero eso poco importa Lo que cuenta es que tengas resultados Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Hola Siri Hola Stuart Busca en internet Libra Hoy Arcanos A ver, déjame pensar Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial